6 y 14 en el RIMAC, un delincuente ingresó a un edificio multifamiliar para robar una moto eléctrica. El sujeto entró con un sombrero para no ser identificado por las cámaras de seguridad. Abrió la puerta del edificio en la urbanización El Manzano en el RIMAC. Entró y caminó tranquilamente, como cualquier vecino del multifamiliar. Subió las escaleras y a los minutos bajó con una moto eléctrica. Su tranquilidad no hacía presagiar que era ajena. Abrió nuevamente la puerta y salió con su característico caminar parcimonioso y con el botín en sus manos. Su dueño lo había dejado afuera de su casa por descuido. Al parecer han visto, no sé si ha sido un tema de soplo como dicen. Claro, porque ellos han ido de frente a su casa. De frente al segundo piso, o sea, se ve que entra, en el video se ve que entra y dobla hacia la escalera, sube y en tres minutos baja con la bicicleta. ¿Y tú habías dejado afuera de tu puerta? En mi puerta, sí. ¿A cuánto siente el valor de tu...? 1590. ¿Estaba nueva esa...? Nueva, recién no tenía ni un mes. ¿Y se servía para movilizar tanto trabajo que hacías con eso...? Claro, todos los días venía de mi trabajo, yo trabajo en San Miguel. El sombrero fue el camuflaje perfecto para pasar desapercibido ante un posible encuentro con un vecino y ante las cámaras de video vigilancia. Ya había visto que hay cámaras y todo lo demás y entra disfrazado prácticamente, ¿no? Claro. Incluso en el video se ve que hace un... como un este... digamos, con el pie, hace un juego con el pie. No se sabe, no sé, a ciencia cierta si es premeditado o si camina así de verdad. Los policías detuvieron al presunto autor del robo, pero el agraviado no lo pudo identificar. Hay una persona detenida que está como implicado, pero no parece ser el del video. ¿No lo puede reconocer en todo caso? No, no se le ha podido reconocer. Lo he visto, lo he analizado bien y a simple vista no es. Adrián se ha quedado sin su vehículo de transporte. La policía seguirá en la búsqueda del sujeto, que se llevó la moto con una naturalidad sorprendente.